La siguiente batalla mostrará el poder femenino Del equipo Ayuri recibamos a Karen enfrentándose a las gemelas Marian y Mariel Que la batalla comience ahora ¿Qué ganas de no verte nunca más? Aunque me llora Hacerme de coraje y escapar por esa puerta A él es sobre el tiempo como a mí, a él es de la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta tan entera La mujer de Caligua está parada ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de cerrar ese capítulo en mi vida? ¿Dónde fuiste una mentira y nada más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? A él me ha dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¿Qué ganas de no verte nunca más? Te lo confieso No pides que me vuelva a equivocar No pidas eso A él es sobre el tiempo como a mí A él arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta tan entera La mujer de la experiencia como a mí ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de cerrar ese capítulo en mi vida? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? A él me ha dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¿Qué ganas de no verte nunca más? Ahora me gustaría empezar contigo Maluma ¿Qué opinas de esta batalla? Bueno, se ven increíbles las tres en el escenario El look me encanta Se ven muy hermosas Pero aparte de eso Tiene una energía muy bonita Y muy poderosa Hay un punto muy a favor tuyo Karen Que es que no te dejaste opacar Y no es fácil Créeme No es fácil Bueno, voy a ser muy sincero Estoy sudando y todo Yo creo que No solamente porque sean dos Sino que cada una de ellas tiene mucho poder Pero para mí Marian y Mariel merecen seguir Gracias Maluma Y tú mi querida Pausini ¿Qué opinas Laura? Realmente cantaron las tres súper todo Muy sinceramente Para decir un nombre Pienso a nivel discográfico Si puedo atrevirme Y pienso que Marian y Mariel sean algo muy especial para el mercado mexicano Gracias Laura Carlos, ¿estás de acuerdo con Laura y Maluma? Yo tengo algo muy claro Y es que mi querido Maluma Ojalá no se vuelvan a escribir canciones como esta Es que es verdad, en serio Los hombres tenemos que trabajar duro duro para que eso no vuelva a ocurrir Ah, bueno, ok En serio, en serio No podemos ¡Bravo! Claro, nosotros nos pegan unas cachetadas Me duele Y ponemos la otra ¡Ay, ajá! Está bien Sí, una batalla muy pareja Y pienso igual No te dejaste Cuando tiene uno una voz Y te contestan dos encima ¿No? No es fácil Si tengo que tomar una decisión Las M's Las M's Sí, las M's Las M's Las M's Me quedo con las medias Gracias, Carlos Ahora sí, mi Yuri Llegó el momento que no esperabas Creo que lo que mis compañeros me han dicho Y lo que el público ha aplaudido hoy Creo que está muy claro Mi Yuri ¿Quién es la ganadora o ganadoras de esta batalla? Mariana y Mariel ¡Mariana y Mariel! Son las ganadoras de esta batalla ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Siguen! ¡En el equipo Yuri! ¡Dentro de la voz México! Karen está disponible para robo a partir de este momento A todo el público, por favor, le pido De verdad un aplauso con todo el cariño del mundo Porque Karen es lo mínimo que se merece Cantas divino Te deseo lo mejor, de verdad No dejes de luchar por lo que quieres ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!